¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art Mi nombre es Giancarlo y hoy dibujaremos a Bon Bon de Find Exat Freddy's Sister Location Bueno, comencemos Lo primero que oye dibujar de este personaje va a ser su nariz Entonces le haríamos un poco cuadrada la nariz y luego vamos a dibujar dos líneas a cada lado más o menos de la parte de arriba de la nariz y luego en todo el centro de la parte de abajo dibujamos otra línea y vamos a unir esta sería como parte de la boca, de la parte de arriba de la boca de Bon Bon y listo vamos a dibujar ahora los ojos vamos a hacer tres círculos uno bastante grande el otro un poco más pequeño y el otro prácticamente un punto en todo el centro vamos a dibujar el otro ojo, el ojo derecho lo mismo haríamos tres círculos uno dentro del otro y listo, ya tenemos los ojos vamos a dibujar la parte de la cabeza entonces haríamos acá una pequeña curva y acá una más grande para dibujar la cabeza luego lo que tenemos que hacer es unirlas y listo, ya tendríamos la cabeza vamos a dibujar la boca vamos a dibujar con la boca abierta y vamos a ir de lado a lado nos va a quedar como en forma de media luna listo una vez lo tengamos de esta forma vamos a dibujar los dientes vamos a dibujar los dientes cuadrados y lo mismo en la parte de abajo y listo ahora vamos a dibujar sus mejillas o cachetes rojos ahí dibujaríamos este un poco más grande que el del lado derecho y listo vamos a dibujar algo que es muy característico en los conejos que son sus orejas entonces vamos a hacer dos partes vamos a hacer en dos partes la oreja y luego lo repasaríamos un poco más pequeño hacia el costado derecho este acá abajo si lo vamos a repasar como un cuadrado vamos con la otra oreja nos tiene que quedar así de esta forma cuadrada y dibujamos la parte de arriba como ven pues la parte de arriba tiene esta curva en toda la punta y ahora vamos a dibujar la parte de adentro bueno en este va a estar ubicado más a la derecha y lo mismo dibujaríamos este cuadrado abajo ahora vamos a comenzar a dibujar prácticamente debajo de la nariz un cuadrado que nos va a servir para dibujar el corbatín de bonnie de bonnie de bonbon bueno que hicimos como un triángulo acá al lado abajo vamos a hacer un botón y haríamos un pequeño cuadro acá abajo que después ya sería la parte de la barriga que va coloreada o pintada como en un tono más claro vamos a dibujar el cuerpo de bonnie bueno de bonnet de bonnie acá estaba un poco metido hay una curva para dibujar el brazo entonces aquí vendría la primera parte del brazo este es el que le haría como el movimiento vamos a dibujar la segunda parte como ven son cuadrados son dos cuadros y acá abajo vendría ya la mano vamos a pintar estos estos pequeños círculos pues no se ven completos pero son unos círculos que le dan movimiento a la mano y al brazo vamos a repasar acá esta línea y el otro brazo lo vamos a hacer saludando entonces vamos a dibujar estas dos piezas cuadradas hacia arriba y luego la mano listo dibujaríamos este medio círculo acá y vamos a dividir por la mitad la mano y vamos a dibujar la palma la parte de arriba vamos a dibujar los dedos vamos a dibujar tres dedos y listo bueno como sabemos este personaje es como un títere entonces acá vendría el brazo de Fontaine Freddy y listo vamos a pintar por dentro de la boca para que sea mucho mejor vamos a tener cuidado en no pintar los dientes y listo básicamente ya tenemos nuestro personaje bueno amigos espero les haya gustado este video no olviden suscribirse a este canal para más videos como este si desean pueden revisar mi carpeta de finite satphrase tengo ya un poco más de 100 videos de este videojuego entonces me gustaría que lo revisaran si me hace falta alguno me gustaría que me dejaran en los comentarios que personaje de finite satphrase bueno ahorita estamos en la serie de sister location entonces pues de pronto me haga falta alguno y me gustaría que me lo dejaran en los comentarios escrito no olviden agregarme en mis redes sociales en facebook me encuentran como ycaro rayadahard en instagram igual ycaro rayadahard para todos los que deseen me pueden enviar sus trabajos no siendo más yo me despido nos veremos en una próxima ocasión y hasta luego ¡Suscríbete!